La alcantarilla La alcantarilla La alcantarilla Esta es la alcantarilla que tienen aquí El problema de cuánto tiempo que ya Tiene ¿Cuánto tiempo? Más de un mes ¿Dos meses tiene? Tiene un año ¿Tiene un año? ¿Se la dañaron? No, hace como un mes Yo era que llovió bastante Yo no sé cuándo la tumbarían Lo que nosotros Dicemos, está bien que la hayan tumbado Pero que le pongan una tapa Y que saquen eso que Está dentro porque está deteniendo La corriente en el agua Si le tapan, pues entonces La quieren así, mejor que le sigan Otra vez arriba Estaba alta, y arriba tenía una tapa Entonces, quebraron la tapa Y se fue todo Estaba por aquí así La protección que tenía el material Estaba así, entre más arriba Más angostito, entonces arriba tenía una tapa Y tumbaron el ladrillo Y ahora, como dije Están a cielo abierto las aguas Están a flor de tierra Y los olores, los centenos Venga al norte ¿Entre qué calle estamos aquí? Esta es Nayarí Y esta es la Pirul Parece que es la Pirul Parece que es la Pirul La Pirul Ha ido varias veces A la Comapa Y le dicen a la Comapa Que no es el trabajo de ellos Seguiremos podemos ver